hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos cómo están el día de hoy vamos a continuar con esta granja que tenemos en ravenport bueno mejor dicho apenas estamos comprando los terrenos pero gracias a nuestro trabajo ya logramos tener mucho mucho terreno que es el terreno 8 que está aquí y el 4 y el 5 que por cierto están sin sembrar entonces el día de hoy vamos a aprovechar que las nubes están muy oscuras de hecho acaba de llover y vamos a aprovechar para darles cariño a estos terrenos les vamos a dar cariño porque vamos a sembrar pero dénse cuenta de lo que vamos a sembrar el día de hoy hoy día vamos a sembrar un rábano oleífero y este producto chiquen dice el rábano oleífero es un cultivo especial ya que al final no se cosecha sino que se entierra cuando las plantas sean visibles podrás utilizar un cultivador en el campo este estiércol ecológico sirve de abono y aumentar el rendimiento de tu siguiente cosecha un 30% entonces vamos a darle un poco de cariño a estas tierras para que también le den cariño a nuestros bolsillos verdad tenemos este case de la serie pro 72 30 bastante bien equipado y tenemos esta sembradora es la rapid a600 va de estar se ve muy bien a ver vamos a iniciar que bonito trabaja esta y el tractor está súper sobrado porque este este tractor es muy potente es de los que más me gustan del juego y pues vamos a iniciar con la otra este fin uno de los mejores tractores de eeuu también en australia verdad creo que son muy vendidos estos ven qué padre que lleve que unas llantas para que el peso no se recarga en el tractor sino que también vayan que bien funciona esta sembradora vean qué bien funciona esta sembradora qué hermoso es este fend vamos a dejarlo trabajar y nos vamos con el otro este es un massey ferguson es el 77 19 tiene bastante potencia eh este es un tractor creo que ya es medianos y ya estamos en la gama de medianos todos todos los anteriores también son medianos y pues vamos a iniciar ahí está el rábano oleífero y nos falta este otro es un jcb este tractor me gusta mucho creo que va a ser uno de los que voy a utilizar para poder pasarme a a fertilizar y hacer demás trabajos porque le puedes lo puedes configurar con llantos muy angostas entonces éste me gusta mucho y pues vamos a iniciar también vamos a iniciar en esta última orilla y el que se vaya desocupando lo vamos a ir pasando hacia el terreno 4 y 5 a ver vamos a ver si se da vuelta bien éste vea nada más me encantan los colores de este tractor ya se acomodó a ver dónde va a entrar no y estos cuatro son bien exactos estos trabajadores vean es que se guarda un pedacito ahí órale y por último este este lo tenemos aquí en el 5 y pues vamos a iniciar a sembrar pero vamos a iniciar de manera pues así atravesados a ver vamos a darle este es un class también ya de gama pues mediano es el 660 Arion está hermoso este tractor vean cuántas luces tiene arriba tiene 4 y luego tiene otras 4 son 8 y luego otra tiene otras 4 son 12 y acá tiene otras 6 tiene 18 18 faros tiene este y en la parte trasera a caray acá tiene otros 6 tiene muchísima luz este este para trabajar va a ser en la noche sería ideal el día de hoy estamos agarrando cruzado esta este terreno porque creo que se nos va a facilitar mucho más así que el que se vaya desocupando de aquel lado pues lo vamos a traer para para que haga también este para que siembra ay a caray estamos sembrando trigo aquí híjole no 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 trigo no a ver saben que que los vamos a poner atravesados si mejor atravesados y vamos a sembrar puro rábano leifero que les digo ya me andaba equivocando ahorita voy a revisar los demás se me hace que también me ando sembrando trigo no le vamos a dar cariño a nuestras tierras sembrando rábano leifero a ver vamos a acomodarnos aquí si es mejor aquí a lo largo verdad a ver ahora si ahora si ya viene el rábano leifero ahí vamos a revisar las demás a ver este está sembrando rábano leifero este también ya voy a iniciar aquí este también y este también y este es el que andaba sembrando trigo acá en el 4 y 5 pero ya ya se ya se compuso ya se aliviano miren son exactos estos y pues les quiero comentar que estábamos haciendo un contrato también aquí está el contrato vean es este abonamos haramos el campo 6 y vamos a cobrar y vamos a ver si podemos seguir harando a ver en el campo 3 no saben que que mejor vamos a abonar si mejor vamos a abonar vamos a rentar porque el punto aquí es conseguir dinero verdad saben que que vamos a rentar el más grande o no el más grande pero si uno más grandecito a ver como por ejemplo este uy rinde bastante bien eh y cuánto rinde hacia lo largo 12 242 27 metros este está bien eh lo vamos a alquilar si con neumáticos más estrechos todavía y vamos a empezar a agarrar contratos a ver vamos a la tienda directamente para no saltar de coche en coche perdón de vehículo en vehículo y pues aquí está miren le vamos a comprar dos dos pales de dos cubas de abono nada más para que traiga algo al final de cuentas el el como se llama el ayudante es el que recarga y vamos a tomar una de una vez a ver cuál es el mejor contrato el del campo 11 aquí pagan 18 mil si verdad sin duda este a ver lo aceptamos listo se llenó vamos para el terreno 11 está bien genial este implemento ah caray es estara me gusta esta marca y me gustan sus colores aquí tiene las luces uy a ver vámonos entonces ya hay que concentrarnos nos vamos al terreno 11 que pues está a un lado del 8 no si así vamos bien y pues vamos a generar dinero y una vez que pongamos este este implemento en el 11 nos vamos a a sembrar rábano oleífero les quiero recordar que no hemos vendido 316 toneladas de habas de soya que tenemos miren ahí va la siembra ya vamos a ver para acá la siembra ahí va la siembra vean aquí va la siembra vean y este lo voy a poner aquí aquí lo voy a poner siento que así está un poco más recto el terreno para que no dé problemas a ver si el tren nos da un fregadazo aquí vean vean nada más todo lo que todo lo que alcanza lo que abarca encendemos pues vámonos aquí va haciendo su chamba el estar vámonos a sembrar amigos y yo creo que vamos a agarrar cual agarramos cual les gusta más este case o el pen saben que que me gusta más este este si que vamos a agarrar vámonos 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 sigo sembrando o no si verdad pues vámonos 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 cómo va quedando uy ya veo un imperado allá a ver ahí vamos bien está bien para este tractor muy bien muy bien aquí vamos esta es una de las marcas mejores también en Estados Unidos y en México también rifan estos tractores son muy muy poderosos la verdad es que tienen muy buenos precios a comparación de los John Deere John Deere me gusta mucho pero tiene unos precios muy elevados aquí en México ya se nos está haciendo noche ya son las 6 de la tarde con 55 minutos y pues a ver cómo nos va en el transcurso de la noche ¿verdad? listo vámonos 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 control de crucero aceleramos y empezamos a hacer esas líneas parejitas ¿no? luego nos vamos perfectos amigos uy ya voy bien metido un poquito más eso ahí vamos bueno amigos pues vamos a dejar que que terminemos este terreno y nos vemos ahorita en un minuto más ya que vayamos un poco más aventajados ahorita regresamos amigos bueno amigos este Fend ya terminó y vamos hacia el 4 y el 5 para que también empiece a sembrar rábano o leífero para allá así que vámonos el Fend fue el que acabó primero ese pedacito rinde bien este este tractor eh a ver dónde es es aquí enseguidita damos vuelta y corre y corre bastante este Fend bastante que corre vámonos vámonos vean nada más toda la luz que trae este qué onda dónde estás carnal vamos a tirar un paro a este este cuate que anda aquí este sembrando rábano o leífero ahorita acabamos hombre qué nos dura con este Fend es que la verdad andan trabajando a 18 kilómetros por hora y pues le rinde muchísimo vean yo pienso que queda como la mitad del aquí nos vamos a meter aquí ya directos órale ah no pues aquí anda el otro miren aquí anda sembrando el otro vean aquí está ya sembrado vean y nos vamos a meter más para acá nos vamos a meter les parece bien un poquito más yo creo que aquí casi nada verdad nos acomodamos y vamos a ver cómo andan los otros es que van súper rápido por eso no casi no así no duran mira ahí sigue ya la hierba todavía más adelante le vamos a tirar su herbicida aunque sea puro abono le vamos a tirar su herbicida y su fertilizante y este cómo va a ver cuánto llevamos a ver ya llevamos el 53% vean y vemos qué es lo que sigue regresamos qué tal qué tal amigos pues ya estamos en la parte final vean ya están aquí los tractores ya se están encontrando aquí viene el Fend ese Fend anda en friega aquí está el 7230 el Case y miren aquí está el Fend ya les quedó un pedacito y pues acá anda el más y todo sucio veanlo bastante bastante sucio que le está este este Masi y les quiero mostrar que el 8 ya se está cultivando vean en color verde que es el Rábano Leifero ya está todo sembrado ya se está cultivando vean y pues nos hace falta nada más esto así que pues vamos a tomarnos el control vámonos vámonos hace falta una buena lavada este tractor vean está repleto de lodo y de polvo lodo y polvo ah caray pues si es como es como lodo no si creo que es polvo nada más pues vean chequen que bien trabajan estas sembradoras vean genial que van trabajando estas sembradoras ya está brotando la hierba y pues yo creo que le vamos a tirar de revisida para que se dé con muchas muchas ganas ese Rábano Leifero y pues nutra las tierras verdad que esa es la finalidad la final la finalidad de todo este trabajo y de rentar tanto equipo pues que nos vaya mucho mejor en la cosecha verdad 30% más de rendimiento listo si va cubriendo todo si verdad no pues nos vamos por aquí entonces uy ahí viene el otro directito aquí a nosotros a ver el mapa si viene directito aquí a nosotros lo vamos a dejar que termine quitarnos del camino veanlo este JCB corre tan fuerte es bastante rápido a ver vamos a ver el otro este JCB uy aquí le está estorbando a este a ver vamos a ver entonces este el E si nada más sale ya termina y el B pues yo creo que ya terminó ¿no? si ya terminó si este también ya no lo llevamos y pues ya terminamos amigos quiero comentarles que pues no hemos vendido no hemos vendido ya la las habas de soya miren tenemos 316 toneladas de habas de soya y no las hemos podido vender no sé si venderlas a este precio o esperarme ¿qué dice? ¿nos esperamos? ¿qué hacemos? vamos a acompañar al FENT vean nada más que chulada ándale su foto y no las ha y no las ha que chulada y no las ha Aquí está la línea atravesada que hicimos desde que empezamos, que la sembramos incluso de trigo, ¿se acuerdan? Listo, este ya acabó. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno amigos, pues esto fue todo el día de hoy. Logramos sembrar dos enormes terrenos, entre comillas, porque ya saben que aquí son dos, entonces serían tres. Pero pues son los más grandes, es el 4, el 5 y el 8. Son los más grandes, hoy usamos maquinaria mediana, perdón por trabarme. Usamos maquinaria mediana, son tractores medianos, también las sembradoras, entre los 200 y 220 caballos de potencia. Y pues creo que agarramos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Vean este Fent. No le cuesta nada a este Fent. También tenemos el JCB. Los vamos a ver. Uy, utilizamos varias marcas muy, muy importantes, ¿eh? Miren, está aquí. Está el Masi Ferguson, el Fent. ¿Qué es este? Está el JCB. Vean este JCB, se ve hermoso. Y acá está el Case. Viejito, pero con mucho, mucho power este que tiene. Y algo importante, pues acá se nos olvidó el class. Lo puse ahí para que no estorbara. Vamos a traernoslo para acá. Y pues, mientras, aprovecho para despedirme y pues comentarles que ya viene esta actualización de, ya vamos a utilizar la actualización de noviembre. La de agricultura, ¿cómo se llama? No, de verdad, se llama alpine, algo así, ¿sí recuerdo? Bueno, se los dejo aquí. Y pues vamos a empezar a utilizar toda esta maquinaria. Gracias por ver mi video. Suscríbanse y denle like. Hasta luego.